En nuestro sector en general, yo creo que el avance más destacado es el tema de la digitalización. Hoy en día ya muchas clínicas empiezan a tener tecnología digital. Básicamente te meten una cámara 3D en la boca y recopilan toda esa información en digital. Entonces uno de los cambios más obvios ha sido eso, que ya no tenemos tanto trasiego de modelos físicos, modelos de boca, sino cada vez son más archivos. Lo cual abre unas oportunidades inmensas, porque no hace falta estar al lado de la clínica, sino una clínica en cualquier parte del mundo toma la impresión y en cuestión de segundos o minutos podemos tener esa información aquí. Y luego nosotros en particular, en cuanto a nuestro modelo de negocio o fabricación, el cambio más sustancial en los últimos años ha sido añadir a nuestra línea tradicional, que es la fabricación por mecanizado, añadir el tema de impresión 3D. Entonces eso nos ha permitido abrir nuevos mercados. Antes de alguna manera estábamos más limitados al segmento premium, pero el poder fabricar con nuevas tecnologías nos ha permitido adaptar también nuestro producto a unos mercados un poco más sensibles al precio, pero sin renunciar a la calidad. implementamos un poco la fase de lanzamiento en mayo de este año, pero ha sido un proyecto de dos años y medio, por las implicaciones que tenía, primeramente por tema normativo, cumplir con la FDA de Estados Unidos, y luego porque ha sido un proyecto bastante, bueno, más que complejo, yo diría interesante, porque lo que hemos intentado hacer es aunar las sinergias de distintas empresas del grupo Strauman, por ejemplo la tecnología y el know-how de Createc, incluso las máquinas de fabricación, aprovechando esa parte de Createc, aprovechando también la implantación productiva que Strauman ya tenía en Estados Unidos, básicamente hemos utilizado sus instalaciones, y luego por otra parte para intentar acortar los plazos de registros y de FDA, hemos utilizado ya los 510Ks o los permisos de otra empresa del grupo, entonces a nivel de Grupo Strauman ha sido, digamos, un proyecto, referencia para poder ver cómo podemos aprovechar un poco más las sinergias de cada una de las empresas, y bueno, pues lo he dicho comercializar, ya hemos arrancado, estamos en la primera fase, y bueno, ya lo que llamamos el full market release está prevista para octubre de este año. En este proyecto hemos intentado también colaborar con empresas del grupo para intentar aprovechar lo que podían aportar, por una parte estaba el registro de algunos productos ya existentes de una de las marcas del grupo que era Medentica, por otra parte, las instalaciones de fabricación de Strauman, que ya tenía en este caso en Texas, y luego añadirle nuestro know-how y nuestros procesos de fabricación, que ya el proyecto de por sí tenía bastante complejidad, pero es que encima justo no se ha pillado en plena pandemia, y un reto que no esperábamos era el tener que hacer todo esto en virtual. Dentro de las dificultades, yo creo que lo hemos complementado con bastante éxito, y ya estamos, de hecho, ya comercializando en Estados Unidos, tecnología, digamos, Made in Mendaro o Made in Scadi, pero fabricado en Estados Unidos, por lo tanto, se puede vender comercialmente como Made in US, aunque un poco el core o el conocimiento del producto está todavía aquí en Mendaro. Nosotros cuando arrancamos por nuestra cuenta ya por el 2006, pues de una manera bastante rápida, vimos que nuestro crecimiento natural tenía que ser hacia la exportación, entonces en el 2010 ya empezamos a hacer nuestros pinitos con una pequeña delegación en Alemania, otra en Holanda, otra en Israel, pero bueno, teníamos recursos limitados, y aunque veíamos que el progreso, la aceptación del producto en el mercado era muy bueno, como no podíamos crecer a las velocidades que nos gustaría, por falta de recursos, pues buscamos un partner de viaje, que en este caso fue Strauman. Por una parte, nosotros les dábamos un portfolio, una gama de producto que ellos hasta entonces no tenían, y a nosotros obviamente nos presentaban otro escaparate mucho más global y con mucho más reach o llegada a los mercados, que bueno, nosotros por el tamaño que teníamos, pues no teníamos en su momento. El reto y el esfuerzo que nos planteábamos con el tema de Estados Unidos, sí, realmente lo estábamos justificando desde el punto de vista de negocio con el propio mercado de Estados Unidos, pero sí anticipábamos que nos iba a aportar una experiencia en, digamos, copiar ese blueprint o ese modelo de negocio donde podemos digitalizar los trabajos en Estados Unidos, mandarlos a Mendaros, hacer el diseño, incluso hacer la propia programación de las máquinas desde aquí, y luego cargar esos programas en remoto en máquinas que tenemos en cualquier punto del mundo, ¿no? Entonces, bueno, utilizando ya el trabajo que hemos hecho para la implantación en Estados Unidos, pues ahora estamos mirando otras geografías, como pueden ser Japón, Australia, un poco Brasil, viendo dónde Strauman tiene implantaciones productivas, e intentar, como decíamos antes, aprovechar sinergias del grupo, sobre todo un tipo de producto como el nuestro, donde la presencia local o el servicio local, porque sí, tenemos un producto, pero más bien nos consideramos una empresa de servicios que tiene un producto detrás, ¿no? con unos plazos de entrega de tres días, cinco días, que las distancias, pues, tienen un impacto bastante importante. Entonces, bueno, intentar acercarnos más a los mercados y fabricar de manera local, aunque, lo he dicho, manteniendo un poco aquí el core o el know-how.